¿Es usted provider trabajando con una agencia que hace su trabajo más difícil? ¿Está frustrada de marcar sus horas usando un sistema muy complicado que hasta le faltan horas de pago? Es tiempo de mejorar y unirse al equipo de Alegría Primary Home Care. Con Alegría es fácil marcar su tiempo. Usamos un sistema simple y sencillo que hasta le responde con la fecha y hora exacta que usted trabajó. Además, gane hasta $12 dólares por hora con Alegría Primary Home Care. Llame hoy, 855-512-5511. ¡Gracias!